Entra Declaración nueva Declaración nueva Dice presentar una declaración presentar una declaración inicial como esta y te vas a y te vas a hasta el final donde dice inicial inicial y te pide el RPC el RPC y te pide la contraseña la contraseña la contraseña la contraseña la contraseña y y te pide la norma y te pide no la complete mira que va a estar le va a dar este que le va a dar le espera un poquito ahí va a empezar le va a dar le va a aparecer le va a aparecer ahí va a aparecer le va a aparecer le va a aparecer le va a aparecer entonces lo que recuerda central es un peso todo un grado luego le va a tuvieron que es lo que es, los gastos, los montos, los reembolsos, vamos a necesitar un poquito, y ahí se va a aparecer, en mi caso mío, tengo una casa que estoy pagando, y esto es lo que estoy incluyendo con el gasto, y ahorita me va a aparecer el producto, el desbloque, esto se va a hacer porque no es un celular, no se ve la cantidad, pero pues aquí ya es bueno, aquí en la 1 nos dice, todo eso, y se abre los bienfuerzos, desempleo, y ese es el, y ese son los saldos, que supuestamente los conoce ahora, que es este, los 2651, y ahí, pues ya te vas, te pide, bueno, pues ese es el dato, te vas, pues, ya lo seleccionas todo, bueno, en mi caso también lo voy a seleccionar, porque le voy a poner no, bueno, voy a seleccionar no, le voy a poner no, quién es este, y ahí le voy a poner, este, creo que te pide, y ahí ya te pide, aquí, tienes que hacer con tu salario, ahora el favor, devolución, le vas a poner devolución, ahí, y ahí ya seleccionas el, ahora la cuenta clave, que es mi, porque yo tengo otra cuenta clave, que esto no lo voy a hacer, ahorita, pero acá seleccionas el banco, ya seleccionas el banco, ya seleccionas el banco de devolución, le das enviar impuestos, favor, todo eso ya, ya le das re enviar, y que va a ser de un tango 5, pero por tan no, creo que hasta el 1 de abril, 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 así, hace la declaración manual,